Yo nací en Villarrica, del Espíritu Santo, en el barrio Ibaroto, y concretamente en el barrio de Manuel Ortiz Guerrero. Nací en 30 de marzo de 1952. Mi papá es Miguel Ángel Figueredo, hijo de madre soltera, por consiguiente lleva solamente el apellido de su mamá, aunque después de ya adulto y después de que ya nosotros nacimos, el padre quiso reconocerlo, quiso darle el apellido que era Azuaga, o sea que Azuaga Namohara. También la Ibaroto de Villarric, y mi mamá lleva un solo nombre, Lucía Saucedo Marmori. Mi abuelita era descendiente de italianos, de aquellos seguramente que inmigrantes, que han venido en gran cantidad de Italia, entonces ella es Saucedo Marmori. Somos cuatro, el mayor, el único varón de la familia, Osvaldo Amado, la siguiente es Marta Graciela, la siguiente Carmen Guillermina, y yo soy la pajagüe Isabel Beatriz. Mi tacuñaña Cajatán, como toda criatura feliz, ¿verdad? General Morínigo, que estaba a una cuadra de mi casa, y la iglesia que mencionabas está a dos cuadras de mi casa. Yo desde pequeña sí tenía unos vecinos que eran músicos, bueno, eran músicos aficionados, ¿verdad? era una familia de zapateros Antonio García era el dueño y le decían Antonio Curé entonces Antonio Curé era y bueno, ellos al finalizar la jornada de Caruetepe, oye reunimos a mi amigo fuera, a Baracapú porque la electricidad entonces la iluminación o correr la caña y cantaban y yo me embalaba me fascinaba escucharles pegadito a mi casa y a veces, qué sé yo de repente guitareaban por sábado, domingo lo hacían ya a la fiesta comenzaban ya a la fiesta a Shaza, Ingope y Ventana Ires a Hendú, a Mañaje, Securas y Gusto y Terey y había un músico que le llaman de apellido Verón y le decían Verón porque era peticito y marcante pa'í te oingos y bueno, Verón y entonces tengo el petitero porque es este año en Coacuela, Buenos Aires entonces huele con la peinadito petitero bien vestido y saco saco y corbata y siempre venía él así muy bien empinchado y él cantaba tango y todas esas cosas a mí me encantaban me encantaban y había otro de los músicos que se llamaba Julio Jú no, Julio Jú a otra niña Julio Jú y era chiquitita tenía, qué sé yo cinco o seis añitos yo ya tengo memoria de eso, ¿verdad? cinco o seis añitos y andaba yo por ahí siempre fascinada con la música y evidentemente que Dios me dio el don de la música del oído y por ejemplo y se le hace a usted y pero que no tenga afinación que no tenga ritmo pues yo no hubiese podido cantar, ¿verdad? no, memoria memoria y peso y sobre todo en esa época estaban muy muy de moda las películas mexicanas y las canciones mexicanas y ese también eso formaba parte del repertorio también de ellos Grítenme Piedras del Campo todas esas guiezas huapangos son huastecos esos ritmos así complicaditos, ¿no? las rancheras Adelita este ¿cómo se llama? está el otro hay había uno un corrido también Juan Guerrero porque sí sí, a veces papá también se acercaba a ellos y bueno y compartían, ¿verdad? la musiqueada pero papá pero no afinaba a mamás le gustaba muchísimo bueno y el otro integrante del grupo era un joven muy pintón muy elegante y era se llamaba Rubio Rubio Faría yo no sé si le decían Rubio porque era Rubio porque era medio rubión o era su nombre ¿verdad? no sé pero el apellido era Faría ¿no? y él yo le decía a Antonio a Antonio Cure le decía que me enseñara a tocar la guitarra y él no tenía paciencia ¿verdad? en Baracaiboía vengo la huereco y la instrumento y Rubio se tomó anga al trabajo él por lo visto que me escuchaba que siempre les estaba pidiendo que me mostraran algunas notas ¿no? y él un día me dice tráeme un cuadernito y yo te voy a dibujar las notas el mango de la guitarra y te voy a dibujar las notas y te voy a mostrar la huera hay super la cuaderno él vivía a dos cuadras me dibujó todo y con su guitarra él me mostró más o menos la posición de los dedos y todo eso y este muchacho llegó inclusive a prestarme su guitarra cosa imposible impensable ¿verdad? porque era era muy criatura ¿verdad? podía ser irresponsable de repente yo podía romper la guitarra que se me cayera o cosa por el estilo pero él confiaba en mí y me daba su guitarra para que practicara o si no me decía venía a practicar acá ahí en su casa bueno y así después cuando ya tenía yo ya más grandecita ¿verdad? realmente yo había encontrado entre los entre las cosas de papá en un rincón de su taller porque mi papá era talabartero escuché una vieja de guitarra de tatupire pero de tatucarreta o el corte clavijero común de los clavijeros de ahora era un clavijerito de madera que logicamente que se desafinaba con facilidad porque no sostenía mucho tiempo la tirantez de la cuerda entonces como que yo no tenía cuerdas le ponía alambre alambre no con esa guitarra yo no iba a aprender pero ya era mi inspiración eso era tenía 5 o 6 años bueno y cuando ya le pedía a Rubio ya era más grandecita ya tendría como 10 11 tal vez y ahí mi hermano no sé vino a Luque seguramente o le encargó a algún amigo a alguien en Luque que me fabricaran una guitarra una guitarra económica por supuesto no estaba se alcanza a comprarme una guitarra de mayor calidad verdad y el día de mi cumpleaños me regala la guitarra 12 años tenía 12 años yo recibí esa amiguita éramos una familia muy muy humilde verdad cursos económicos limitados yo no tenía la posibilidad de hacerme un trajecito especial ni cosa por el estilo verdad eran los vestiditos cotidianos nada especial nada especial pero mamá se esmeraba mucho en que siempre estuviese muy bien puestita al punto que yo he venido a toda la casa a Asunción con un trajecito blanco que no no era muy no era muy de escenario verdad porque yo francamente no tenía la menor pero ni la más pálida idea de lo que era un escenario en Asunción no no porque nosotros no teníamos la posibilidad porque no existía en aquel tiempo no existía internet no existían los celulares no existían la televisión hoy día es mucho más fácil para las chiquilinas para las chicas incursionar y ya sus primeras presentaciones ya se presentan pero con la elegancia y como tiene que ser verdad porque ya están viendo como se presentan los grandes artistas internacionales y todo eso vine completamente así con un trajecito blanco y bueno pues fuimos mirando fuimos viendo fuimos estudiando las posibilidades de hacerme ya otro tipo de vestidos los vestidos largos y todas esas cosas y todo lo que se usaba en el escenario verdad pero eso fue ya posterior ya fuimos como quien dice aprendiendo viendo mirando pero fue así es tu rosada fresca sonrisa un apacible con embotado floripamí y son tus labios y tus mejillas un rozagante clavel pután floripamí tu fase de ña florinda es misterioso triste y azul tus negros ojos hipnotizantes tienen fulgores de fuimos y son tus labios y sus abuelos y sus vidas y sus vidas y sus vidas Floripa mí, ven a mis brazos, sé compasiva, que ya no puedo vivir sin ti Floripa mí, sin ti la vida todo es tristeza y yo coa, bella y consola Estoy muriendo, ven cariñosa, gente colutin de de Guarán Recuerda niña, del pobre ausente, de este bohemio donde era el puja Floripa mí, que te ha dejado todo lloroso, en un temprano por embotar Floripa mí, adiós florinda, lejana niña, pálida, amada, triste y botín Ay, ya no puedo bien de mi vida porque os rima, xereza